Te voy a contar qué tenemos preparado para ti en el seminario La Brújula del Negocio del Café. Lo primero que vamos a ver es cómo el monitoreo permanente de la tecnología, cómo el aprendizaje continuo, cómo el relacionamiento van a ayudar a perfeccionar tu negocio cafetero. También vas a aprender que el dinero no es el problema. El problema es no tener un modelo de negocio probado y validado y vas a aprender cómo te vas a poder apalancar con tus clientes y con tus proveedores para que nunca corras ni un riesgo económico ni un riesgo financiero en tu negocio. También te vamos a entregar una herramienta donde vas a poder plasmar toda tu idea de negocio o todo proyecto que vayas a desarrollar en tu empresa y conocerlo al detalle para que sea exitoso. Y finalmente te vamos a enseñar cómo validar ese modelo que ya pasaste por ese filtro para que siempre trabajes en los modelos o trabajes en los negocios o trabajes en los proyectos que conversan perfectamente con tu propósito y que van a llevar a tu empresa a ser mucho más rentable, mucho más exitosa y que te den mucha más satisfacción. Entonces, bienvenido al seminario La Brújula del Negocio del Café y nos vemos en el seminario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!